Nos, de Prince Bernard's Hall, hacen falta de nos mochenan, y nos está clá para recibir den el normal nuevo. ¿Qué cosa que significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? E, significa, que ahora nos mantiene bastante cuenta con otro para lo que trata de higiene personal y distancia social. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? y sigue su rumbo. No te permití para mayor renta cura de la escuela. Y mucho más que la guarda de la puerta de la escuela, también tenemos un maestro para hacer el alcohol. Jey, cada alumno, te sigue en flecha de verde para la renta de la escuela. Jey, cada alumno, te sigue en flecha de la escuela. Te guarda de hora y haña señal de su maestro para la escuela. De la puerta de la escuela, el alumno te aprime el dispenser y te limpia todos los manos con el hand sanitizer. Después de hacer el saco, esta sigue en flecha de la escuela, para la escuela, para la escuela, para la escuela, para la escuela. Después de ir a casa, el alumno te irá fuera de su lugar y te sigue en flecha de la escuela. Ahora te voy a baño, te paras en la entrada de baño y te guardas y otro alumno sale rumir. Después de usar la escuela, nos talaba man con dedicación. O encuentro las que puedes hacerel, hasta la escuela, te Cafe pending con leucionas y hasta la escuela. A Crunching en San Juan, te saco en al escuaro, Puntas las vueltas, hasta la escuela y te guardas. Después de hacer brillante, no tienes buena idea. Después de la escuela, me disparas con el dedo. Sera el cranchi, que un papel seca bom y tira el papel a fuego dentro del coche. Sale fuera del baño siguiendo el flecha en el coraje. En el momento del baño, los alumnos salen de la escuela siguiendo el flecha en el coraje. No salen en la entrada de la escuela, pero siguen acá salen fuera de la puerta grande para el baño subiendo el auto o el bus. Láganos tur, tene nos mes, na epalabrasyonan aquí, de manera con nos portín un comunidad de Prince Bernards Hall, liber de turvires. ¡Gracias por ver el video!